Salías del templo un día, lloría, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, lloría, cuando al pasar yo te vi. Eres pozo y pinche, lloría, cuando al pasar yo te vi. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Tapame con tu rebazo, llorona, 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 llorona. No sé lo que tienen las flores, llorona, 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 llorona. No sé lo que tienen las flores, llorona, 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 llorona. El que no sabe de amores, llorona, 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 llorona. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río, dame con tu reboso llorona, me muero de frío, dame con tu reboso llorona, me muero de frío.